La alcachofa y sus propiedades medicinales Bienvenidos una vez más a nuestro canal La alcachofa ha sido el prototipo de hortaliza sana de amplio espectro medicinal Se ha recomendado habitualmente en el campo de la nutrición por considerar que su consumo es muy saludable a distintos niveles del organismo gracias a sus reconocidas propiedades coleréticas, hepatoprotectoras y diuréticas La alcachofa es buena para niños y deportistas El crecimiento y desarrollo de los niños y el esfuerzo físico de los deportistas son circunstancias en las que el organismo necesita mayor aporte de hidratos de carbono y en consecuencia aumentan las necesidades de vitamina B1 La alcachofa es una fuente vegetal adecuada de dicha vitamina La alcachofa es buena para las digestiones El alcohol, el exceso de grasa y de proteínas de origen animal así como ciertos medicamentos son las principales amenazas para el buen funcionamiento del hígado Hay alimentos que favorecen la función hepática o su recuperación tras una afección y de la vesícula biliar con la que mejora la digestión Son los vegetales con ligero sabor amargo como la alcachofa por ejemplo que comparte estas propiedades con la achicoria, la endivia, la escarola, el rábano o la berenjena Por un lado, la sinarina, sustancia que proporciona el sabor amargo a la alcachofa es reconocida por su efecto colerético es decir, aumenta la secreción de bilis La bilis es sintetizada por los hepatocitos se almacena en la vesícula biliar y se vierte al duodeno cuando llegan las grasas de los alimentos Por otro lado, la inulina un polisacárido abundante en esta verdura estimula el apetito y favorece la digestión En relación con estos compuestos varios estudios clínicos han demostrado la eficacia y seguridad de los extractos acuosos de alcachofa en el tratamiento de la disfunción hepatobiliar y de complicaciones digestivas tales como sensación de plenitud, pérdida de apetito, náuseas y dolor abdominal Por ello, las alcachofas ayudan a las personas que padecen enfermedades funcionales y orgánicas del hígado vesícula biliar y vías biliares ya que se reduce la posibilidad de aparición de cálculos biliares así como en los trastornos digestivos que de ellas deriven Esta verdura ayuda en la digestión de alimentos grasos y colabora en la descongestión del hígado porque consigue que la bilia sea menos densa y más fluida La alcachofa en la prevención de enfermedades Se trata, en verdad, de una verdura muy rica en fibra Se recomienda incluirlas con frecuencia en la dieta por los beneficios para la salud que se obtienen en su consumo En el estreñimiento, la fibra tiene capacidad de absorber agua aumenta el volumen de las heces de manera que ayuda a corregir el estreñimiento Además, la fibra proporciona sensación de plenitud lo que conduce a la persona a ingerir menos alimento Hipercolesterolemia El consumo de alcachofa contribuye a reducir los niveles de colesterol debido a su riqueza dietética de fibra que forma geles viscosos que fijan la grasa y el colesterol a nivel intestinal De esta forma se reduce la absorción de dichas sustancias Además, hay que tener en cuenta otros componentes de la alcachofa Los esteroles que potencian aún más el efecto de la fibra e interfieren en la absorción del colesterol de la dieta así como los compuestos antioxidantes En diversos estudios clínicos se ha comprobado que varios componentes de la alcachofa provocan un aumento de la secreción biliar y la inhibición de la producción de colesterol endógeno a nivel hepático Ambos mecanismos contribuyen a la reducción de los niveles de colesterol sanguíneo La alcachofa para la diabetes La inulina es un polisacárido que se metaboliza en el organismo y da lugar a unidades de fructuosa un azúcar asimilable sin la necesidad de insulina La abundancia en fibra en las alcachofas ralentiza la absorción de la glucosa con lo que evita elevaciones bruscas de la glucemia Asimismo, la cinarina y otras sustancias tienen una suave acción hipoglucemiante Por este motivo las alcachofas pueden consumirse con absoluta tranquilidad en caso de diabetes Es un magnífico diurético Aquí una vez más es la cinarina la que actúa sobre los riñones y provoca un aumento de la diuresis es decir, de la cantidad de orina eliminada Esta resulta beneficioso en el caso de sufrir cálculos renales hiperuricemia, hipertensión arterial, retención de líquidos o oliguria, que es la producción escasa de orina En el caso de la flatulencia El exceso de fibra hace que las alcachofas puedan resultar flatulentas en general y de manera particular para quienes tienen tendencia a trastornos digestivos como la aerofagia o la dispexia Sirve de ayuda terminar la comida con una infusión de manzanilla alit verde, hinojo, poleo, menta o hierbabuena Los extractos de los tejidos finos de la alcachofa se utilizan en cosmética como ingrediente de los tónicos o lociones ligeramente astringentes útiles para limpiar y refrescar el cutis o para vigorizar el cabello También así como para otras aplicaciones medicinales y no alimentarias Si bien la alcachofa no posee efectos secundarios importantes el uso excesivo del jugo puede causar irritaciones en la garganta y la lengua Es adecuado evitar su uso en periodo de lactancia pues su sabor amargo podría manifestarse en la leche matern Hasta aquí esta información No se olvide de darnos un me gusta compartir, suscribirse a nuestro canal para más información También puede visitar nuestra página web en la cual tenemos información